Muy buenas a todos gente, aquí estamos en el canal de Wolf y hoy volvemos a nuestro servidor de ARK con suscriptores y el día de hoy vamos a estrenar una nueva serie llamada Eventos Absurdos en el cual hoy vamos a hacer uno bastante absurdo y bueno, si se les ocurre alguno lo pueden poner en los comentarios para siguientes videos de esta serie de eventos absurdos pues ponganlo mis panas ya que el evento de hoy se va a tratar de que estos jugadores de aquí y bueno, muchos más del servidor que vamos a estar pues viendo durante este video van a tener la oportunidad de ganar cualquier dinosaurio de ARK, cualquier criatura del juego mediante la interpretación de sonidos me refiero a que básicamente van a tener que hacer un sonido, alguno de ellos, ok y lo que yo interprete de ese sonido será el dino que les daré, ok tiene que ser el sonido que haga ese dinosaurio así que vamos directamente a ello ¿Qué les parece el evento gente? Vamos sorprendido, sorprendido no sé por qué en el OBS en la grabación se ve tan como filtro de México fue porque los Aislam fueron ayer así que de Dios haber sido por eso, el gran de México así que gente, ¿quién hará el sonido? ¿Retro Luis o Wolfer? a ver él lo va a hacer, él lo va a hacer, él lo va a hacer Retro Luis Retro Luis, entonces si lo vas a hacer tú procede a hacer el sonido del dino que quieren ¿Eso fue? No ¿Ya? No, seguí, estaba bien, estaba bien yo sí le interpreté algo yo no, la verdad a ver, a ver, una vez más, una vez más Retro Luis es como una alarma de policía bueno, eso, bueno a ver a ver, muchos no entendí a ver, espérenme un segundo y les doy a subir, ¿no, ok? el que creo que puede, bueno, en verdad yo puedo desaltar un poco ahí a ver, a ver detalla un poquito el sonido, Wolfer detállalo un poquito, a ver es más o menos algo así, más o menos los golpes son como así contundentes lo peor es que creo que entendí cual dino es el que quiere por absurdo que pueda sonar compañeros creo que pude interpretar el sonido de la criatura es una criatura que la verdad siempre sale en alguno de los eventos que hago pero yo creo que lo pudieron haber interpretado bastante bien el sonidito ya que no se ve como algo quizá orgánico de una criatura natural yo creo que es un robot y dame la cuenta atrás, Wolfer porque se los voy a spawnear en la cara 3, 2, 1 gente se han ganado un estryder ¿de qué era el sonido? ¿me pueden decir de qué era el sonido? es del mismo esto es cuando hacen los pisotones algo del shmio pum esa lo interpreté como cuando farmeaba ¿no? vamos a comprobar ese sonido a ver si se parece gente vamos a hacer una pequeña comparación ok a ver no era lo más parecido tampoco pero bueno se acaban de ganar lo que querían se entendió se entendió es lo importante se entendió lo hicieron bastante bien así que compañeros se acaban de ganar un bonito strider no es de farmeo creo que no les tocó de farmeo pero bueno es lo que hay es el primero que salió les deseo mucha suerte en los próximos eventos nos vemos ok compañero te voy a explicar de qué se trata el evento de hoy compañero cepit este evento es absurdo ok y este evento se trata de que tendrás que emitir desde tu bonita voz el sonido de la criatura que quieras del juego ok puede ser cualquier criatura de arte y lo que yo interprete el sonido que tú hagas será lo que ganarás básicamente vale ya está lo tengo compañero cuando quieras ahí lo tienes compañero pero te estabas cagando un poco un poco de todo un poco de todo pantalones bien ¿no? lo justo lo justo para que no sea molesto vale yo lo que escuché en tu bonito canto fue una criatura bastante intensa escuchaba paso así popom popom y de repente así como que estaba estreñido como tratando cagar sí algo así pues compañero la primera criatura que se me vino a la mente no me preguntes por qué la verdad pero yo la escuché como una criatura en sí como te vengo diciendo una criatura grande una criatura ahí que impone impone compañero amigo sefiz te acabas de ganar con ese estupendo sonido que ni siquiera sé cuál es el sonido que imita esta criatura pero no sé por qué se me vino a la mente te acabas de ganar un megachelo es la primera la primera criatura imponente que se me vino a la mente que fuera gigante que pisara a ver si hace algún sonido en especial bueno sí es como sonido de diarrea esta weá coméntame cuál es la criatura que realmente quería sefiz estaba buscando un strider un strider pero bueno este también tiene cuatro patas bueno no que tiene seis bueno sí tiene seis es majo ok pero lo que querías entonces era un strider ese era el sonido sí era un sonido de strider eran los pasos y luego como recolectando pero claro no me ha dado no me ha dado pues sefiz te voy a dar tu megachelón congratulations por tu gran sonido sí thank you very much muy bien ahí lo puedes reclamar tu megachelón no te ganaste un strider como la trigo anterior pero oye te ganaste un Ibai por si me cuenta mira aquí estamos en frente de Jason Dunop o el personaje que se llama King4 ok pero en sí la persona que juega no pudo asistir al evento por lo que a quien tenemos aquí al frente de nosotros es nada más ni nada menos menos que su novia según lo que me comentó es así es cierto la tóxica y pues bueno te voy a presentar qué es de qué se trata este evento ok y yo creo que es el evento más absurdo que he hecho se trata no se trata de habilidad no sé si has jugado has jugado a arca anteriormente tú no nada o sea ahorita fue que me enseñaron antes de irse al trabajo cómo pintar si tenía que sacrificar a qué dino si tenía que matar a algún dino no tiene nada que ver con ningún evento que haya hecho anteriormente en este evento lo que vas a tener que hacer será hacer el sonido de cualquier criatura que quieras del juego con tu voz ok y lo que yo interprete de ese sonido será lo que te ganarás ok te vas a ganar algo sí o sí qué te vas a ganar ya depende del sonido que hagas claro ay y cómo hace ese bicho ay estás lista con algún sonido para emitir ay pero es que me la pusiste peor que el dibujo esto es menos obvio esto es totalmente interpretativo pero bueno a ver qué sale estás lista creo que sí proceda entonces muy bien muy bien muy bien así que a ver me puedes repetir un poquito el sonido que lo tenga claro a ver no sé si interpreto eso como algo caminando interpreto eso como una cría como una cría llorando ay no me digas eso eso me da tristeza bueno a ver no te vas a ganar ni una cría llorando me cabe en mi mente ese sonido que acabas de hacer y me calza con algo del fuego la verdad porque hasta ahora no encuentro nada no encuentro nada en mi mente en mis recuerdos que me calza eso a ver déjame lo pienso un poquito y te doy tu premio esto depende de mi relación ay qué será de todo esto depende de tu relación si te doy un dino malo ay se acaba se acaba todo si quieres puedes complementar el sonido quizá con algo que se te venga ocurriendo mientras que pienso en otro dino bueno hace piu piu o sea que es mecánico y tiene algo implementado y hace piu bueno no te pregunté tu nombre cuál es tu nombre ya que supongo que no eres Jason ni Kim Ford cuál es tu nombre María ok María con el bello sonido que nos demostraste aquí hace unos segundos mira no sé por qué se me vino a la mente algo que no no es mecánico como dices no es mecánico la verdad se me acaba de venir a la mente otra criatura la verdad es que ni siquiera me acuerdo si es este sonido o no pero es lo primero que se me vino a la mente da igual te acabas de ganar algo por lo menos así que compañera María te acabas de ganar el día de hoy un deinoterio un elefante un elefante ay qué lindo aquí no había elefante ay a ver vamos a comparar los sonidos vamos a comparar los sonidos a ver si se parecen algo no sé si era tan no sé si era tan parecido la verdad tú no hiciste eso pero bueno es lo primero que se me vino a la mente con ese sonido como largo ese no no bueno ya ni me acuerdo que hiciste la verdad aquí lo vamos a poner en pantalla una comparación de los dos sonidos a ver si se parecen no creo diablo pero bueno te acabas de ganar un deinoterio y supongo a ver ya con las pistas que me diste al final pero ya tenía un poquito claro en la cabeza que te iba a dar un deinoterio ya con lo que me diste al final de que era mecánico de todo eso supongo que era un strider ¿verdad? exactamente exactamente literalmente los dos participantes anterior a ti quisieron hacer el mismo sonido así que lo vamos a tener que clausturar al strider para los siguientes participantes porque parece que todos quieren un strider en este evento así que toma mira aquí lo puedes reclamar le das a la i lo reclamas y ya es tuyo aquí es su piernita reclamar y ahí perfecto mira no te ganaste un strider pero te ganaste un bonito elefante que está muy lindo muchas gracias bueno si eres el reemplazo de tu novio para próximos eventos nos volveremos a ver así que nos vemos el evento se trata de que te vas a poder ganar cualquier criatura del juego ¿ok? cualquiera pero mediante imitación de sonidos ¿ok? vas a tener que imitar o bueno no sé intentar hacer el sonido de la criatura que quieras y lo que yo interprete ese sonido será lo que te ganarás no me puedes decir claramente cuál es tu objetivo ¿ok? y el strider está baneado porque todos los anteriores han querido strider así que strider no cualquier cosa que no sea strider vale vale lo tengo ya ¿ah lo tienes ya? ok ok que rabio que rabio proceda yo creo que está más que claro esto ah pero ah bueno bueno la verdad es que ahora la mente después de ese sonido de ese sonido se me vienen dos opciones a la mente necesito que seas un poquito más específico con tu sonido para aclararme la mente que tengo dos opciones que van a estar viendo ahora en pantalla ¿ok? él no las va a saber pero ustedes la van a saber ¿ok? mis dos ideas de que puede ser necesito que el sonido sea un poquito más específico ¿ok? a ver si me aclaro la mente primer sonidito que emitiste en este último ¿ok? en este último intento por decirlo así al final como que se el sonido este como que se fue en una pequeña brisa por el maravilloso sonido que acabas de hacer te acabas de ganar un buen lobo ya que eres vikingo ¿ok? eres aquí vikingo supongo que también querías eso y era eso es sonido de lobo ¿ok? pero hay dos lobos en el juego y te acabas de ganar el mejor te acabas de ganar compañero el día de hoy un compañero Fenrir vamos a ver el sonidito a ver si se parece así que compañero te acabas de ganar un Fenrir ¿qué era lo que querías realmente? precisamente un Fenrir ah ¿querías un Fenrir o un lobo? sí justo no no quería un Fenrir claro como son iguales o sea el sonido es parecido por eso necesitaba un poquito más de un poquito más de detalles necesitaban tu sonido pero oye con esa brisa que se asomó que creo que ni siquiera fue intencional pues me aclaró la mente de que si era un Fenrir o era un lobo normal ¿ok? no sé si haya alguien más en el servidor que tenga un Fenrir tú lo tienes compañero ya acabas de empezar así que disfrute su aventura de king aquí en Fjordor que mejor acompañado que con un Fenrir con un lobito amigo así que compañero eso fue el evento espero verte en siguiente y bueno paso con el siguiente pues compañera Beder te voy a explicar de qué va el evento de hoy es muy simple muy absurdo muy muy agüeonao como le diríamos a Canchile el evento la verdad simplemente tienes la oportunidad de ganarte cualquier criatura del juego menos el Strider ¿ok? porque todos han pedido Strider anteriormente entonces no Strider ¿ok? y lo que vas a tener que hacer para ganártela será imitar el sonido que hace y lo que yo interprete y lo que yo interprete lo que hagas ahí con tu voz será lo que te ganarás ¿ok? te doy unos segundos para aclararte y me avisas y procedes creo que lo tengo ¿lo tienes? ¿tienes ya tu criatura? sí pues procede cuando quieras expresa tu sonido ahí de criatura máxima vale ok creo que es suficiente creo que es suficiente te acabas de ganar la verdad no lo tengo claro a ver te acabas de ganar es que puede ser cualquier cosa el sonido que hiciste la verdad es que es difícil no sé te acabas de ganar un acrocantosaurio ¿por qué? no sé la verdad lo primero que se me vino a la mente con ese grito podía ser realmente cualquier cosa vamos a comparar los gritos ¿ok? no nada que ver ya la verdad es que no la verdad es que no no tenía mucho la verdad pero bueno reclame eso acrocantosaurio ¿y qué era lo que querías? era un sábado ah pero ahí pudiste haber hecho algo más de gato ¿no? así meow pero como con ra bueno ya tampoco soy experto en imitación de sonido pero esto es un gato ¿no? pero escucha lo que hace hace como a ver vamos a escuchar vamos a escuchar atentamente al shawman a ver qué hace ahora viene dale un momento ah sí sí es como no sé es un sonido raro como de digestión esta güey pero tampoco es lo que hiciste es que el sonido que tiene es muy nasal yo sonidos nasales pocos la verdad ya también es complicado es complicado hacer el sonido del shawman así estrictamente como suena pero bueno felicitaciones te acabas de ganar una crocantosaurio nos vemos en un próximo evento espero que disfrutes tu acrocantosaurio te explico el evento over x over x ok el día de hoy te vas a poder ganar cualquier criatura del juego y veo que eres nuevo así que oye está bastante bien mediante la interpretación vocal de alguna de ellas o sea básicamente vas a tener que imitar un sonido de alguna criatura o algo que me haga pensar en la criatura que quieres y lo que yo interprete ese sonido será lo que ganará lo que yo piense que sea por cierto los striders están eliminados acércate al micrófono habla lo más fuerte que puedas y produce tu sonido ya que te escucho despacio adelante es todo tuyo el escenario ok ¿puedes repetirlo? piu 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 ok perfecto a ver piu 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 resumen del sonido que hiciste una criatura voladora que hace piu 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 compañero ya sé que te acabas de ganar y probablemente quizá sea lo que interpretaste te acabas de ganar y creo que eres la primera persona al servidor en tenerlo un astro delfis compañero esto era lo que querías esto fue el sonido que hiciste esto era lo que quería si muy bien te lo acabas de ganar vamos a probar el sonido del astro delfis a ver si realmente hace piu 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 y fue acertado ahora van a escuchar el sonido que hizo el over x a continuación ahora mismo piu 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 y ahora van a escuchar el sonido del astro delfis opinión necesito opiniones en los comentarios si se escucha parecido o no yo creo que está clavado pues merecido lo tiene toma aquí tienes tu astro delfis el primero del servidor que lo tiene y bueno disfrútalo bastante buena interpretación voy a pasar con la siguiente tribu así que disfruta tu delfín espacial piu 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 ok gente van a tener la oportunidad de ganarse cualquier criatura del juego pero mediante la interpretación de su sonido básicamente van a tener que hacer el sonido de la criatura que quieren y yo lo que escuche será lo que les daré tiene alguna criatura en mente no me la pueden decir claramente pero les doy unos segundos para ponerse de acuerdo bueno por mientras que estos señores se deciden les recuerdo que se pueden suscribir para más eventos idiotas como este gente y para muchos videos más así que denle al like suscríbanse y eso a ver proceda lo escucho atentamente ah espera antes de nada antes de nada no puede ser un strider era un strider ¿verdad eso? claro si si ya otro se me olvidó decirle eso porque todos quieren strider no va el primer inicio hace no estoy entendiendo nada no estoy entendiendo nada hagan el sonido repitan una vez más una vez más para dejarlo claro no sé qué es lo que quiero estoy tratando y pensando pero si me quedo con el detalle de que te gasto un grito muy grande por lo menos el grito más grande de ARK el cual acabas de interpretar para mí es el grito de la siguiente criatura ¿están listos? pues a la cuenta de 3 2 1 se acaban de ganar compañeros un brachio bueno 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 a ver escuchemos su grito escuchemos su grito atentamente a ver si se parece no 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 es parecido no es parecido no pensé que se escuchaba distinto pero bueno se acaban de ganar un brachio saurio gente ¿cuál era la criatura que querían? una reaper ¿lo puedes repetir? pero ¿por qué el chin? ¿qué es el chin? claro es como cuando lo agarra cuando agarra a la persona y lo embaraza ¿viste? que lo agarra así y le grita ok mira no se parece ni a un brachiosaurio ni a un reaper la verdad es mi opinión así que bueno se acaban de ganar un brachiosaurio aquí la criatura confirmada para el ARK 2 pronto van a tener el video de eso gente espero que pronto lo tengamos así que bueno no se ganaron una reaper el día de hoy pero se ganaron un dinosaurio bastante potente está potente el brachiosaurio este del ARK 2 así que gente voy a pasar con la siguiente tribu buen grito la verdad no se parecía finalmente con el de brachiosaurio la verdad pero bueno es lo que hay es lo que hay pues compañeros simplemente el evento de hoy se trata de que tendrán que emitir el sonido de la criatura que quieran del juego y lo que yo interprete ese sonido será lo que ganará no me pueden decir la criatura claramente no me la pueden decir Carlubi preséntame tu bonita voz a ver que te ganas esa cosa básicamente el 50% de las criaturas que existen en ARK más detalles más detalles por favor eso salió salió mejor ya creo que ya tengo lo que les voy a dar con esa combinación de sonidos creo que ya algo así creo que ya sé lo que les voy a dar compañeros se acaban de ganar el día de hoy un managam 225 más o menos la combinación de un carnívoro ahí pero con cabeza de perro compañeros ¿qué era lo que querían? algún dino salvaje o un rech o algo así no sé pero ah vale ni siquiera tenían claro lo que querían vale ganaron un managam no pueden estar tristes tampoco por ello se me acaba de crecer el juego otra vez por tercera vez no puede ser tomen su managam ahora sí aquí lo tienen felicitaciones por su premio un buen premio la verdad y bueno nos vemos en el próximo evento ¿no? a ver compañero te voy a explicar de qué se trata el evento te vas a poder ganar cualquier criatura de ARK el día de hoy para ganarla deberás imitar el sonido que hace y lo que yo procese por mi mente será lo que te ganarás piensa 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 te doy unos segundos para pensar ¿ok? no puede ser un strider ¿ok? voy a ver esta forja industrial de manera épica me vas a hacer tu cat o lo que sea que hagas nuestros oídos son solo tubios adelante haz cualquier cosa algo te vas a ganar así que vos dale dale algo ¿pero la puedes repetir? ¿puedes hacerla un poquito más más larga? yo creo que es el sonido que más parece de alguna criatura que me han dado el día de hoy la verdad de hecho estaba comprobando que no me estuvieras pusiendo el audio mismo así que compañero vamos a darte una criatura y que calce con esa definición te acabas de ganar un Desmodus el vampiro de ARK vamos a probar el sonido del Desmodus grita coño no tenía un grito esto no el izquierdo ahí está vale 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 a ver ahí van a ver visto la comparación ok que era la criatura que querías compañero era un Reaper el sonido no estuvo mal yo lo primero que pensé y se me vino a la mente con ese sonido como tan horripilante y que daba miedo la verdad fue un Desmodus mira esta carita esta carita podría ser el sonido que hiciste tú podría serlo así que bueno eso sería Ainz espero que te haya gustado tu premio así que bueno nos vemos y voy a pasar con el siguiente bro compañeros probablemente tú vas a tener que ejercer en sí el evento pero bueno los dos bueno ves que a Picabee se lo escucha despacio y se trata de eso se trata de cosas que van a tener que hacer con su micrófono ok ya que el día de hoy van a tener la oportunidad de ganar cualquier tino del juego mediante sonidos ok van a tener que hacer el sonido de la criatura que quieran y lo que yo escucha será lo que les daré ya las tenemos si vale 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 quien la va a hacer quien va a hacer el sonido o pueden hacerlo ambos también si quieren a ver lo hago yo lo hago yo ¿puedes repetirlo? no me queda del todo claro ¿quieres complementar Picabee? ¿quieres complementar? a ver espera salgamos de aquí porque hay muchas criaturas haciendo sonido vengan para aquí y les voy a dar el último sonido ok hagan el sonido la última vez a ver dale el sonido una vez más ok y una vez más tú pica déjeme pensarlo un poco creo que se me vino algo a la mente con el sonido ¿lo pueden repetir una última vez más así rapidito? 3, 2, 1 es un sonido agudo por lo menos eso es lo que me queda no sé si es lo que quería pero se acaban de ganar un ferox me pueden decir que era lo que estaban haciendo una reaper ¿cómo hacer una reaper eso? a ver háganlo de nuevo háganlo de nuevo ¿cómo? ¿cómo? se acaban de ganar un ferox y yo creo que el ferox tiene un sonido más parecido al que me hicieron ahora vamos a escucharlo a la mierda ahí ahí cuando le pega suena escucha más parecido a lo que hicieron vamos a comparar sonidos ahora mismo se acaban de ganar un ferox yo creo que se parece más el sonido del ferox al sonido del reaper pero bueno se acaban de ganar un ferox no está nada mal así que disfrútenlo y voy a pasar con la siguiente trigo ¿ok? ¿satisfechos? sí, sí es lo importante pensaba yo pensaba yo un pelagornis de hecho vamos a probarlo vamos a probarlo un pelagornis a ver si por lo menos suena parecido yo creo que suena más parecido oye, sí, sí, sí esto suena más parecido esto, esto oye, estoy igual a lo que hicieron ¿no? se quedan con el ferox pero les voy a dar un pelagornis también ¿ok? vamos porque el pelagornis parece que es muy similar al sonido que hicieron van a tener una comparación aquí en pantalla puede que esté hablando pura jugada y le estoy regalando un pelagornis gratis yo creo que algo más se parece así que gente ahora sí disfruten sus dos criaturas nos vemos ¿qué tal?